¡Pulgarcita ha desaparecido! ¿Cómo es que el Dr. Leo nunca puede vencer a Super Zack? Incluso después de que le di los míticos planos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Eso es tan malo. No te puedes estar desacomodado. Párate derecho. ¡Qué precioso! No puedo dejar que tengas nada de polvo. El mini avión edición limitada sale hoy a la venta. Debería darme prisa antes de que se agude. Oye, Pulgarcita. ¿Cómo vas a jugar fútbol? Mejor hagamos otra cosa. ¿Qué? Zack, ¿estás diciendo que soy demasiado pequeña para jugar? Ah, pero es que el balón de fútbol es mucho más grande que tú. ¿Puedo jugar fútbol? Quédate aquí y déjame traer el balón. Uno, dos, uno, dos. ¿Lo ven? ¿Puedo rodarla así? ¿Dónde se metió Pulgarcita? Ah, ¿en dónde estoy? Aquí todo tiene el tamaño perfecto para mí. Voy a dar un pequeño paseo. ¡Yahoo! ¡Muy divertido! ¡Pulgarcita! 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 ¿Dónde estás? ¿Qué hacemos? ¿Dónde se habrá metido Pulgarcita? ¿Y si el Dr. Leo se la llevó con uno de sus extraños y malvados inventos? ¡Sí! ¡El malvado Dr. Leo debió llevársela! ¿Y si? ¿Está tratando de usarla como prueba para un alevo lo invento? ¡Oh, no! ¡Tenemos que avisarle a papá y mamá! ¡Mamá! ¡Papá! Creo que el Dr. Leo ha secuestrado a Pulgarcita y se le llevó en su malvada nave. ¡No puede ser! Necesitamos el Jet Maravilla para llegar a la nave del Dr. Leo. ¡Esto es serio! ¡Vamos, dense prisa! Equipo Super Z, prepárense. ¡Ah! ¡Amigos! ¡Soban! Siguiente parada, nave del Dr. Leo. Creo que la entrada es por el sombrero. ¡Tenemos que entrar ya! ¡Doctor Leo! ¡Suelte a Pulgarcita ahora mismo! ¿No se encuentra nadie aquí? Creo que Pulgarcita está encerrada detrás de esa puerta. ¡Bien! ¡Entremos por esa puerta! Alerta de intrusos. Alerta de intrusos. Sistema de seguridad activado. ¡Muchas gracias! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Poder maravilla! ¡Ah! 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 Intrusos, intrusos. Segundo sistema de seguridad activándose. ¡Cuidando, amigos! ¡No puedo moverme de aquí! ¡Eso es! ¡Súper Zack! ¡Esa palanca parece apagar el sistema de seguridad! ¡Picky Maravilla! ¡Baja la palanca con tu superpoder! ¡De inmediato! ¡Poder Maravilla! ¡No puede pasar a través del láser! ¿Ahora qué haremos? ¡Esto no se ve nada bien! ¡Aumentemos su flexibilidad para pasar a través del laberinto láser! Para aumentar la flexibilidad necesitamos mango. Combinamos la riboflavina, polifenol del aceite de oliva y minerales de la sal. ¡Cortamos un mango lleno de energía de la naturaleza! Una taza de aceite de oliva y un poco de sal natural. Mezclamos bien en el tazón súper delicioso. Espolvoreamos el polvo especial de poder delicioso. ¡Y listo! ¡Esta es la ensalada de mango súper deliciosa! ¡Poder súper delicioso! ¡Detendré el sistema de seguridad! ¡Poder súper delicioso! ¿Cuál? ¡Vamos! ¿Cuál? ¡Leobot estaba roto! ¿Eh? ¿Qué hacen ustedes aquí? ¡Doctor Leo! ¡Deje ir a Pulgarcita ahora! ¡Debe dejar de hacer cosas malas! ¡Usted de verdad es malo! ¿De qué están hablando? ¡Acabo de volver del pueblo! ¡Leobot se acaba de descomponer otra vez! ¡Doctor Leo! ¡No intente mentirnos! ¡Doctor Leo no es un mentiroso! ¡Aunque todos los habitantes en historia lo odien! ¡Espera! ¿Todo el mundo me odia? ¡Sí! ¡Sé que le esconde! ¡Justo detrás de esa puerta! ¡Súper Zack! ¡No sé de qué me estás hablando! ¡Yahoo! ¿Súper Zack? ¿Pulgarcita? ¡Pulgarcita! ¿En dónde te has vendido? ¡No lo sé! ¡Pero esto es muy divertido! ¡Es como un parque de atracciones! ¡Sí! ¡Doctor Leo! ¿Sabe dónde es ese lugar? ¿Cómo voy a saberlo? ¡Yo no hice nada! ¿Lo ves, héroe? ¡Puede ser! ¡Lo siento! ¡Bueno, pórtese bien! ¡Súper Zack! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Sí! ¡Vayamos en busca de Pulgarcita! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Es equipo de tontos! ¡La próxima vez me vengaré! ¡Mmm! ¡Ah! ¡A partir de ahora eres mi nueva preciosidad! ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué fue lo que paso aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién eres y cómo entraste a mi casa? ¡Espera! ¡Detente! Sistema de evacuación de emergencia activado. ¡Sistema de evacuación de emergencia activado! ¡No! ¿Y dónde se metió Pulgarcita? ¡Pulgarcita! ¿Dónde habías estado? No tengo idea, pero fue el día más divertido y espectacular de toda mi vida. Parece como si algo lo hubiera expulsado bajo tierra. Sí, puede que haya pulsado sin querer ese botón. ¿Qué? 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 ¡Ay, mi espalda! ¡Les haré pagar cuando me convierta en el rey de historia! ¡Ay, mi espalda! ¡Y eso verás para disfrutar! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡El mango vas a saborear! ¡Yam, yum, yum! ¡Te alegrará su sabor! ¡Yam, yum, yum! ¡Fuerte te vas a volver! ¡Yam, yum, yum! ¡Juntos vamos a comer! ¡Yam, yum, 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 yum! ¡Ja, ja, ujo, ja, ujo! ¡Súper deliciosa! ¡Comer sano te hará fuerte! Un par de frutas, ricos vegetales, vendremos todos poder construir ¡Delicioso! ¡Tres, dos, 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 dos! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte!